Hola, buenas tardes desde España. Buenos días a los que están en Latinoamérica y en otros lugares. Vamos a empezar puntualmente, aunque sea una hora más tarde, de lo que es habitual. Este webinar de SOMS 360 sobre un tema que yo creo que es terriblemente interesante, importante y que yo creo que dará mucho a debatir y que posiblemente incluso quedarán preguntas abiertas que después podremos estudiar quizás en otras mesas. COVID y adicciones, el impacto de la pandemia en personas con problemas de adicciones y patología dual. Saludar a los ponentes que ahora presentaré, también a los asistentes. Y después también, básicamente, comentar el tema de la problemática de la COVID en relación a las personas con problemas de adicciones. ¿Cómo centraremos también esta webinar? Bueno, como la mayoría de los que nos están escuchando seguro que saben, pues la pandemia de la COVID ha generado y está generando todavía toda una serie de olas de problemáticas médicas. Primero, el colapso de las UCIs, la patología no atendida, el retraso en diagnóstico de otras pruebas. Pero realmente el impacto que se espera y que ya está empezando a aparecer es la cuarta ola, que sería la hora de salud mental. A partir de muchísimas consecuencias, por desgracia de esta pandemia, el confinamiento, la presencia de duelos, los problemas económicos secundarios a los impactos en la economía, el aislamiento social de muchas personas secundarias. Todos estos temas y otros afectan claramente a las personas con problemas de salud mental. Y claro, ya las personas que pueden tener un problema de adicción o un problema dual de salud mental, más adicciones, pues esta vulnerabilidad todavía es más importante. De manera de que la vulnerabilidad asociada pueda hacer que las personas con estos problemas tengan recaídas, por un lado, y por otro lado, que puedan aparecer nuevas problemáticas. Para discutir todo esto, tenemos, yo creo que es una mesa muy importante. Tenemos tres personas que yo creo que nos podrán dar luz y nos podrán ayudar mucho, tanto en la comprensión como en poder compartir. Y de hecho está hecho desde tres aspectos. Primero, yo diría del aspecto de la ciencia. Aquí tenemos al doctor Néstor Zerman, que es muchas cosas, jefe de servicio de salud mental de retiro del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entonces, es una de las grandes personalidades en el mundo de la patología dual de España, tanto a nivel de la Sociedad Española de Patología Dual, que es uno de los artífices de esta sociedad, como presidente de la Fundación de Patología Dual. Entonces, él nos dará una visión, bueno, pues más científica basada en la evidencia. Esta es una visión importante, pero es una visión que se complementará con otras visiones que yo diría que son quizás, como mínimo, igual y yo creo que incluso más importantes. La visión desde el acompañamiento. Aquí tenemos a Josep Rovira Guardiola, director de ARA de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo, la visión de las personas que acompañan y también la visión de la experiencia. A partir del testimonio de Laura Gómez Martí, socia de Activamente Cataluña, que también les invito a consultar la web de Activamente Cataluña, que sería www.activament.org. Sería igual que Activamente, pero sin la E final antes del ORG. Entonces, la metodología será la habitual de estos webinars. Primero habrá una exposición de cada uno de los ponentes, un debate. Entonces, todos los asistentes podrán, podréis ir haciendo preguntas por el chat. Nosotros intentaremos recogerlas y, bueno, si hay muchas, intentaremos hacer una síntesis para poder, pues, recoger, pues, al menos lo que es más importante o, bueno, o lo máximo de todas las aportaciones que, bueno, que podáis hacer desde los asistentes. Sin quitar más tiempo a los ponentes, que son los importantes, pues, ya pasaría la palabra al doctor Néstor Sterman para que nos haga, pues, la visión, pues, más científica, más epidemiológica del impacto de la COVID en las personas con problemas de adicciones y patologías duales. Pues, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Desde Madrid, al menos, buenas tardes. Gracias al doctor Josepio Farré por esta amabilísima introducción. Es un placer estar aquí. Quiero dar las gracias a los organizadores, a San Joan de Déu, por permitirme estar este día aquí con tanta gente, con tantos colegas y otras personas que son también interesadas, que son muchas veces afectadas y que son también las que sufren del objeto de nuestra dedicación, de nuestro trabajo, que es las personas que sufren adicciones y otros trastornos mentales. A esas personas, a esa condición clínica, se le ha puesto el nombre de patología dual, que es un nombre que no dice muchas cosas, pero que sí nos permite a todos los clínicos identificar a aquellos que sufren una adicción y otro trastorno mental. Como decía el doctor Pifarré, estamos viviendo una situación dramática en todo el mundo, que es esta pandemia que ha llegado y que, de alguna manera, nos ha investido a todos, creando una situación inédita para todos. Y para los servicios sanitarios, también es una situación enormemente difícil, como todos conocemos, como todos hemos leído. Pero vamos un poco a nuestro campo. Es verdad que la pandemia, este virus, que nos ha afectado a todos y que recorre el mundo, nos plantea también una situación nueva. No teníamos ni tenemos todavía suficientes evidencias científicas para hacerle frente. Como todos sabemos, vamos cambiando, vamos leyendo las noticias, el tratamiento médico de este virus, de esta infección viral, va cambiando. Y, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no teníamos evidencias científicas. Decimos un tratamiento, el otro, el otro, las vacunas que van a llegar, distintos mecanismos de acción, no sabemos cuál será mejor, cuál será menos efectiva. En fin, toda una situación en la cual no hay suficientes evidencias. Pero, ¿qué pasa ante esta situación con nuestros pacientes? Los que sufren adicciones y otros trastornos mentales, entendiendo que la adicción es un trastorno mental y que la inmensa mayoría de las personas que sufren trastornos mentales, cualquiera sean ellos, también se acompañan de otros trastornos mentales que son las adicciones. Desde el tabaco, las sustancias legales, hasta todas las ilegales que podemos considerar, e incluso las adicciones sin sustancia, como ahora son reconocidas, como pueden ser problemas de juego, online, offline, en fin, distintas situaciones. Hablaba el doctor Pifarré que la situación es muy mala, que es dramática, y que incluso se espera ahora la cuarta ola que llaman del virus, que será la ola que va a afectar a los pacientes, que va a afectar a que tengamos una demanda enorme de atención en salud mental, en el campo de la pandemia. En realidad, son todas previsiones y no tenemos ningún dato sobre ello. Fijaros que durante la pandemia, la afectación de los pacientes con trastornos mentales no ha sido tan grave, no ha sido tan grave incluso como en la población general. Si miramos las evidencias científicas, el Observatorio Europeo de Drogas, que tiene la sede en Lisboa, y que mide, de alguna manera, los consumos de sustancias y otras situaciones relacionadas con las drogas, en todos los países de la Unión Europea, nos viene a decir que, al menos en los primeros meses de la pandemia, el consumo de drogas no solamente no aumentó, el consumo de drogas en personas afectadas, me refiero. Se ha vendido más alcohol que nunca, pero eso no significa que las personas que beban alcohol, seguramente la mayor parte de nosotros hemos estado confinados, mucha gente ha bebido alcohol, mirando una serie, mirando una película y demás. Además, eso no tiene implicaciones, en el sentido de que es un problema de salud pública, pero no un problema de adicción, no un problema de salud mental. Hemos usado más internet, hemos usado más los videojuegos para aquellos que les gustan los videojuegos, pero eso no significa un aumento de la adicción a este tipo de cosas, porque la adicción no se produce por las sustancias, la adicción no se produce por los juegos, se produce solamente en personas vulnerables, en personas que tienen trastornos mentales, que son fundamentalmente las personas que son vulnerables. Bueno, lo que quería, estaba comentando, era que no se ha objetivado un aumento de las adicciones. Incluso si miramos cifras de ingresos, de mortalidad en pacientes con trastornos mentales, estos han sido no superiores a los del resto de la población general y en algunos casos han sido menores. Y eso nos llama mucho la atención. A veces hemos recogido que personas con trastornos mentales han sido más expuestas a las consecuencias del virus, a la infección del virus. Pero ¿por qué es? Porque los trastornos mentales se acompañan de otras condiciones médicas, de infecciones respiratorias, porque los pacientes seguramente fuman y fuman mucho, de otras infecciones de otros tipos, o de alteraciones endocrinológicas, cardiovasculares y distintas. Y eso los hace más expuestos al virus. Pero en sí mismo, el trastorno mental y la adicción, en los centros que tenemos pacientes con trastornos mentales, y nadie mejor que San Juan de Déu aquí, San Juan de Dios, para saber, en esta institución tan señera, en el campo de la salud mental, para saber que no ha habido un gran impacto en los centros con pacientes con trastornos mentales, como han sido en las residencias de ancianos. Y esto nos llama mucho la atención. El otro día hablaba con un colega, el profesor Icromarimani, uno de los principales expertos en tratamientos por uso de opioides en toda Europa, él está en Pisa, y decía que, bueno, pues, la afectación de los pacientes que utilizaban, que estaban en tratamiento por uso de opioides, pues había sido muy poca la del virus. En un estudio en Barcelona que había hecho mi colega y amiga, la doctora, la profesora Marta Torrens, respecto a todos los pacientes que habían ingresado con neumonía por COVID, la afectación de pacientes que tenían trastornos por uso de sustancias era el 1,3%, y ninguno de ellos había fallecido. O sea, quiero decir que los datos son los que son, no los que podríamos esperar, lo que nos dice la prensa, y lo que muchos colegas han repetido, porque se han repetido muchas cosas, en el sentido de que esto afecta mucho. Es verdad que nuestros pacientes son vulnerables, pero muchas veces la soledad a nuestros pacientes, muchas veces nuestros pacientes tienen déficit de sociabilidad, déficit de otros tipos, no solamente, no necesariamente les ha afectado a muchos de ellos, no a otros, les ha afectado gravemente. A veces se han sentido, bueno, doctor, es mi situación normal, yo siempre estoy aislado, yo siempre tengo pocos contactos, yo casi me he sentido mejor, porque toda la familia estaba conmigo, nadie salía, nadie salía. Nos hemos encontrado con estas situaciones paradójicas, que un poco se contraponen a esto de la, que va a venir y que va a afectar mucho la ola. En realidad, bueno, las personas que no tienen trastornos mentales graves, que son afectadas, como decía el doctor Pifarré, por las situaciones, por las pérdidas, por los duelos, por una crisis económica, me imagino que afecta a todo el mundo, algunos países más vulnerables, y España es uno de los países vulnerables en Europa, sin lugar a dudas, en la situación económica, que todavía no ha llegado seguramente el mayor impacto, pues va a tener consecuencias seguramente en la salud mental de nuestra población general. Pero ateniéndonos a nuestra población de que sufre trastornos mentales, que es una población estable en número, y que tratamos y que seguimos tratando en nuestros dispositivos de atención, pues esto realmente no ha sufrido un impacto. Los servicios de salud mental aquí en Madrid, y imagino que es igual, lo hablo con mis colegas y amigos en Barcelona y el resto del país aquí en España, ha bajado la demanda de atención de pacientes con trastornos mentales. Hay otros factores, como que la atención primaria se ha colapsado, no se derivan pacientes suficientemente, pero en fin, los pacientes graves son graves, y cuando tienen que acudir, acuden y vienen a nuestros servicios, y vienen igual. Pero hemos notado, no ha notado, hemos constatado una baja de la demanda de la atención. Se sigue diciendo, y es probable que sea así, que tengamos esa cuarta ola que decía el doctor Pifarré, que vengan ahora muchísimos problemas relacionados con la salud mental. Pero, de hecho, las evidencias no son exactamente, hasta ahora, hasta ahora, exactamente esas. Aunque, fijaros también que hay situaciones paradójicas, por ejemplo, hay varias publicaciones que indican que la nicotina, que no el tabaco, quiero tener mucho cuidado con esto, podría tener un efecto protector frente al virus. No está demostrado todavía con evidencias, pero hay varias publicaciones que van adelantando esta situación. El profesor Marimani, que trata con opioides, decía hace un momento en Italia, nos decía, los pacientes que usan, que tienen adicción a opioides, no se han infectado casi ninguno, muy pocos. Se preguntaba él, me preguntaba, digo, ¿será que los opioides tienen un efecto protector contra el virus? Yo no creo que sea así, no estoy seguro, pero son especulaciones. Le decía, Icro, probablemente sea que todos tus pacientes fuman, y hay algunos datos sobre que la nicotina, que no es tabaco, puede tener un efecto protector. El tabaco hace estragos, crea enfermedades respiratorias, que hacen a nuestros pacientes mucho más vulnerables al virus. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinológicas, se acompañan a los trastornos mentales, pero en sí mismo no. Bueno, con esto no quiero alentar a nadie a que fume muchísimo, todo lo contrario, ni siquiera al tema de la nicotina. Simplemente decir que las evidencias científicas están ahí, son lo que son, no son lo que nos gustaría, o nuestra concepción, nuestra moralidad, o nuestros valores, que también son importantes, son lo que indican. Y las evidencias científicas son, bueno, son esas, y tenemos que ir viendo y enfrentándonos a una situación, insisto, nueva. No solamente este virus, para nuestros compañeros médicos internistas, microbiólogos, y de otras especialidades intensivistas que tratan a nuestros pacientes, que se encuentran, que no sabían qué hacer, que no sabían cómo tratar, si la hidroxicloroquina servía o no servía, como dijo ese presidente americano que todavía tenemos, o, bueno, o no, pero no se sabía absolutamente nada. Y respecto a los trastornos mentales y a su impacto, los datos hasta ahora no son todos los negativos que pudiéramos pensar. Son negativos, pero no con ese impacto que podríamos pensar al menos, al menos hasta ahora. Bueno, pues nosotros hemos prestado mucha atención a nuestros pacientes con patología dual. Hemos sacado varias declaraciones en ese sentido, a nivel nacional en España, la Sociedad Española de Patología Dual, que preside el profesor Miquel Casas en Barcelona, y a nivel de la Mundial de Patología Dual, también hemos sacado otra declaración que salió para todos los países del mundo en inglés, diciendo muchas cosas, pero si usted tiene patología dual, si usted sufre patología dual y si tiene que ser ingresado en algún servicio sanitario, por favor, diga que usted sufre patología dual, porque si no, va a ser estigmatizado, culpabilizado, porque los adictos son culpabilizados. Deje usted de consumir drogas, como decirle a un paciente con virus, deje usted de tener fiebre. El paciente que sufre patología dual no puede, hay que tratarle con tratamientos apropiados, específicos, que tenemos en los servicios sanitarios. Identifíquese usted como un paciente que tiene trastornos mentales, que tiene patología dual, solicite sus tratamientos, si tiene que recibir metadona, si tiene que recibir cualquier otro tratamiento vinculado a las adicciones, por favor, pídelo y póngase en contacto con nosotros si sufre algún tipo de discriminación, porque esto lamentablemente ocurre. La comunidad médica, bueno, el estigma de los trastornos mentales, es la discriminación más que el estigma. Sigue existiendo, es mucho más preocupante la discriminación que el estigma y sobre todo el tema de que los pacientes son culpabilizados. Entonces, tiene menos derecho a recibir tratamiento un paciente que tiene una adicción que un paciente que no tiene una adicción, como la adicción fuera un vicio, un placer o algo, en fin, que se hiciera por voluntad propia. Como decimos siempre, se puede elegir tomar drogas, se puede elegir jugar en los casinos, se puede elegir cualquier cosa, pero nadie elige ser adicto. Y esto es una situación que nuestros pacientes siempre lo recordamos y en estos momentos tan dramáticos tenemos que hacerlo mucho más. Bueno, yo creo que ya me he pasado de los tiempos, no quiero extenderme mucho más, dejo ahí las cosas y vuelvo a dar las gracias a los organizadores y a todos los que nos están oyendo, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues gracias por esta primera exposición. Entonces, bueno, ya hablaremos después en el debate. Unas cosas que me quedan claras después de estas, lo que decía Sócrates que tenía toda la razón cuando decía solo sé que no sé nada, ¿no? Pues aquí realmente parece que todavía no sabemos nada y que hemos de ir aprendiendo a partir de los hechos y de lo que nos encontramos, ¿no? Esto es una buena. También, bueno, el impacto que ya lo haremos en la discusión, a ver qué opinan los demás ponentes, porque quizá haya dos impactos, un impacto en la población general y un impacto en las personas que ya sufrían problemas de salud mental y adicciones y quizá puedan ser dos impactos diferenciales. Ya lo hablaremos más tarde, pero bueno, anticipo, anticipo. Y después, el otro gran tema que has tocado que ahora yo creo que los otros ponentes también ampliarán es el tema del estigma, ¿no? que es un tema clave y que es un tema que todavía hemos de trabajar mucho como sociedad. Bueno, sin más, doy la palabra al segundo oponente, Josep Rovira, Guardiola, que como comentaba, era director de drogas de la Asociación Bienestar y Familia, que entonces nos dará una visión complementaria, digamos, desde el acompañamiento, desde el acompañamiento realmente a las personas con este tipo de problemática. Pues cuando quieras. Buenas tardes. He agradecido la invitación para poder compartir con vosotros. Tal vez a lo que se viene comentando sí que haría una reflexión en torno de lo que es un aspecto contextual de realidad en el que vivimos y que ya tiene una incidencia sobre los aspectos sociales en los que las personas que acompañamos, que atendemos, pues evidentemente están inmersas. En este punto, hoy podemos decir que la situación de precariedad, de vulnerabilidad de la población que venimos atendiendo es mayor. Así lo muestran los propios servicios que más allá de la problemática de salud mental o adictiva que nos presentaban las personas consumidoras y con problemática de salud asociada a un diagnóstico dual, tienen muchas más necesidades primarias de sustento y de organización en sus espacios de vivienda. Este elemento lo estamos constatando y si alguno de los elementos que por los servicios que nosotros llevamos de atención aumenta en demanda es la social, sobre todo, con lo que implica en los elementos de empeoramiento de los procesos de atención y tratamiento. En realidad, en un momento de confinamiento, claro, las demandas no aumentaron porque muchos servicios reducieron su actividad en lo que es número y aforamientos de atención, siguientes en lo que sería en términos de forma virtual, pero lo que sí que aumentó en primeras visitas, el único programa que en un momento de confinamiento más estricto aumentó fueron los programas de mantenimiento de metadona, población de consumo inyector de heroína que ante la primera privación al acceso, después el mercado se normalizó, buscaron los programas de mantenimiento de metadona y agilizar y tener abierto esa opción fue un acerto porque realmente son los únicos programas que aumentaron en principio en demanda en la ciudad de Barcelona. Pero también mirar los temas de contexto porque para mí es importante no olvidar que fijaos nuestra población de atención ya normalmente en situación de servicios de la red de adicciones el 23% de la gente que se atiende en un centro de atención y seguimiento un CAT para otros presenta situaciones de elevada pobreza. En salud mental es un 13% en adicciones cuando añadimos el tema de adicción o por una manera única la presencia de adicciones aumenta 10 puntos la situación de pobreza elevada. Pero cuando nos vamos a esas poblaciones de situación de consumo activo que normalmente se manejan en lo que son los recursos de la reducción de daños aumentan hasta un 83%. sabemos que las situaciones de nivel socioeconómico se relacionan de manera directa en un aumento de lo que serían problemáticas crónicas. En la población de consumo de drogas a mí me gusta también hacer una referencia en el tiempo de COVID que encontramos con la gente sin hogar. Muchas veces tal vez por lo que comentabais de aspectos de estigma las poblaciones que están más vulnerabilizadas esa intersección en lo que es la pobreza son las más ocultas o más olvidadas. En una ciudad como Barcelona hay un porcentaje importante de la población de consumo de drogas que se encuentra en situación de sin hogar. Entre otras cosas porque sabemos que la red de atención de sin hogar ha sido tractaria a lo que es la atención a la población que consume drogas de manera activa. Es un problema para ellos el alojamiento en la convivencia con otras personas y tenemos un número importante. Fijaos que no solo en los servicios de atención de drogas de tratamiento la población que se pone en contacto para tratamiento en consumo de inyector o de consumo de opiáceos el 14% se encuentra sin hogar. Pero en servicios de reducción de daños como puede ser un servicio como de la mina o de Casvaluar eso aumenta a un 50% de la gente que se atiende ahí vive en la calle. Cuando hay o se han hecho diferentes valoraciones de gente sin hogar en Barcelona el número de personas que están sin hogar y que presentan una problemática adictiva estaría alrededor del 45-46% el 28% en alcohol el 18% en otras drogas cuando se hacen censos en la ciudad de Barcelona una de las cosas que se pregunta es si la adicción ha sido un elemento de problemática o de dificultad de permanencia o acceso a la red de sin hogarismo y el 18% dice que sí que solo que la razón de su consumo le priva de tener acceso a lo que sería una red de albergues por ejemplo el momento del confinamiento del COVID dejó la población de sin hogar en la calle y hubo una necesidad de pensar bueno que esas personas no tienen garantizadas lo que serían sus derechos de confinamiento y fijaos que se pusieron en marcha muchos servicios pero seguían sin responder la realidad de una población de consumo de drogas en Barcelona hay un servicio que se llama Cash Valoir que llevamos nosotros que solo el 2019 ya teníamos contabilizados 600 personas en situación de calle pues se creó y nosotros durante el momento del confinamiento organizamos y pusimos en marcha un albergue para atender esta población y para atender a esa población tenía que existir un cambio de la mirada de formas de atender y acompañar a esta población y lo que se hizo fue abrir un albergue que tuviera todos los recursos propios de la reducción de daños es bien conocido en la atención a las adicciones y a esa población que muchas veces presenta problemáticas duales de diagnóstico con otros trastornos de suelo mental especialmente trastornos de personalidad bipolar y esquizofrenia pues que se quedan en la calle y hay maneras de responder a ello si es no obligando a la abstinencia sino haciendo un acompañamiento que vaya orientado a mejorar sus condiciones sociales sus espacios de seguridad y su posibilidad de ser o producir cambios a mejor así que un albergue que se abrió para 70 personas en las cuales el 25 de las 70 se reservan para mujeres fijaos en los aspectos de adicción seguimos teniendo y para la mujer y por eso se hizo que fueran 25 mujeres como mínimo eso es más de un 35% cuando en atención en reducción de daño se tiende un 15% en tratamiento no llega al 25% ahí se intenciona que sea como mínimo un 35% ha sido un poco más porque si no los servicios se masculinizan y las mujeres no tienen espacio pero además las mujeres de adicción y que se encuentran en la calle la gran mayoría pero cuando digo la mayoría casi al 100% presentan problemáticas de violencia y el sistema no la protege porque siguen consumiendo y entonces pues aún han recibido una situación de violencia no tienen protección del sistema de atención social de protección a personas o a mujeres que han sido víctimas de violencia el recurso también es necesario para dar respuesta a esta población y ofrecerles estos espacios de seguridad y de atención y acompañamiento a unas situaciones traumáticas de violencia que viene arrastrando desde muchas veces desde la infancia os explicaría que un servicio de este tipo pues reúne lo que son todas las condiciones no solo de atención sanitaria básica población que tiene un diagnóstico a veces pero y tiene un tratamiento pero nunca toma porque no tiene las condiciones para tomarlo su necesidad es cada día es como como vaya a subsistir así que es posibilidad de dar un acompañamiento de seguimiento sanitario de contacto y atención de psiquiatría con apoyos de los equipos ESMES que son especializados en atención a poblaciones sin hogar que tienen o presentan problemas de salud mental la medicación poderla dispensar de manera observada y trabajar lo que es la reducción de riesgos de daños ¿qué tiene un servicio de este calibre? aparte de todos los que son de mantenimiento o sostenimiento de la persona albergue habitación con lavabos la comida lo que tiene las duchas todo lo que necesita una persona en lo que es su necesidad primaria está lo que son los servicios de tratamiento con sustitutivos para cuando es necesario lo que es los espacios para consumo supervisado tanto inyectado como inhalado pero también incluimos un programa de dispensación de alcohol el albergue para reducción de daños yo creo que ha sido el COVID quien ha dado esta oportunidad si no no lo hubiéramos tenido no hay mal que por bien no venga podemos decir pero además hemos incorporado algo que es pionero para nosotros que es un programa de dispensación de alcohol teníamos referencias holandesas o canadienses o canadienses este programa pues permite que población de alcoholismo que sigue sin tener atención en la red de sinogarismo lo pueda tener desde un programa propio de reducción de daños les dispensamos nosotros el alcohol este servicio también tiene todos los servicios de atención social educativa de acompañamiento en la violencia machista de actividad ocupacional de responsabilización de cuidado de lo que es la cocina lo que es la dispensación de comida lo que es la lavandería etcétera etcétera pero yo haría una reflexión por la experiencia que hemos podido tener ya llevamos ya casi seis meses sobre el programa de dispensación de alcohol nosotros al mes de la gente que son 24 personas que están normalmente en el programa de dispensación de alcohol que se ha observado teníamos referencias que eso podía funcionar y realmente es un elemento del cual nos podemos sentir contentos ahora mismo solo al mes un aumento de pensamientos y estados de ánimo positivos frente a negativos que existían en el momento del ingreso una reducción de un 50 o un 70% de unidades de bebida alcohólica estándar el consumo de otras drogas también se ha reducido aunque no significativamente pero sí que hay una reducción de frecuencia en cocaína en crack cannabis y opiáticos existe motivación de consumo que se reduce especialmente las que tienen que ver con escapar de la realidad y la soledad al mes aún se mantenía pensamientos recurrentes de ansiedad y estrés aumentan las conductas de consumo asociados a prácticas de reducción de daños porque la dispensación ya hace que la gente lo que hace es espaciar sus tiempos de consumo de unidades de bebida en mínimo una hora lo que permite una metabolización hace o produce una mejor o mejor comprensión de lo que significa el consumo de alcohol y la responsabilidad aprender a beber de otra manera y después hay elementos de motivación de cambio al mes ya un 25% ya lo está haciendo un 16% entiende que en los próximos 30 días lo va a hacer y un aumento de lo que son los elementos de valoración de importancia al cambio y también de autificación esto es un aspecto que es importante en que cuando hay estos aspectos contextuales que nos vienen a nivel de sociedad tengamos una pensar en que eso va a incidir sobre esa población pero además aquella que más desprotegida está más peor va a estar y es un momento de intentar poner en marcha diferentes respuestas que es lo que por nuestra parte hemos intentado hacer con esta iniciativa aprendizajes que nos da entonces el tiempo de COVID y nuestro trabajo que hemos emprendido la primera es la necesidad de servicios de atención sin hogar para la población activa en consumo adictivo de alcohol y otras drogas algo que no teníamos y hoy podemos de alguna manera explorar e incluso pensar en cómo otros servicios de la red de sin hogarismo pueden ir incorporando formas de atender a esta población como podría ser la incorporación de los programas de dispensación de alcohol la importancia de la coordinación entre servicios sociales y salud es que solo un servicio de este tipo o una respuesta cuando la población se queda en un momento sin acceso a comida sabéis que mucha de la población salió a la calle a buscar comida aumento de lo que fue la demanda de comida por parte de la población hacia organizaciones que normalmente atienden a esta población es innecesario que salud y servicios sociales estén coordinados la incorporación no solo de la reducción de daños sino también todo el tema de atención a la mujer desde lo que serían sus necesidades de apoyo y protección pero también fijaos que hay un elemento en la población de consumo de drogas pero sin el agorismo y es la ineficiencia hospitalaria en que atendemos problemáticas crónicas y los devolvemos en la calle sin que existan espacios donde atenderlos donde hacer la convalescencia estos espacios pues son necesarios de pensar y en este caso ahora mismo hay una tercera planta en este albergue que se utiliza para aislamiento COVID pero cada vez vamos viendo que esta planta va a necesitar también y va a ser útil para esas convalescencias que están yendo a la calle la gente en la calle muere y lo triste es que muchas veces son con problemática adictiva y de salud mental el año pasado eran más de 50 y ahora estamos ahora unas 70 personas muertas en la ciudad de Barcelona en la calle según nos informa la organización yo espero que con este espacio haya podido introducir un elemento de reflexión más gracias muy bien pues gracias y también yo creo que aportará mucho para el debate de varias ideas que yo también de cara al debate ya las hablaremos pero bueno la importancia del impacto social del impacto social digamos que quizá a veces es esto se ha visto menos porque quizá sí que puede haber una disminución de demanda por una disminución de la accesibilidad también comentabas que quizá aquí haya un tema que nos tengamos que plantear también el tema de la baja visibilidad a veces de algunas problemáticas como por ejemplo la problemática del colectivo femenino el colectivo de mujeres que es un colectivo doblemente obligado personas con adicciones con problemas sociales y de género femenino que es un colectivo que realmente pues quizá la poca visibilidad también de este colectivo y la importancia que tendría y después la importancia del trabajo multiplur y disciplinar esto también lo has comentado y yo creo que también es un tema importante pues después de cara al debate bueno vamos a pasar a la tercera exposición aquí tenemos a señora Laura Gómez activista del programa Activamente y os recomiendo que vayáis a su página web a la página web del programa para informaros de todo lo que hacen también y entonces que nos explicará digamos su vivencia y su experiencia también en primera persona pues cuando quieras Hola buenas tardes quiero agradecer a la organización que me hayan propuesto estar en esta mesa y bueno yo desde hace 10 años más o menos esto me diagnosticaron en salud mental y a la vez entré en un CAS por varias adicciones de adicciones ya me dieron el alta pero sigo en un servicio de rehabilitación comunitaria en salud mental y bueno llevaba ya tiempo pues sin consumir llevo 7 años sin beber llevaba tiempo y el juego es lo que peor he llevado yo hace 3 años decidí irme fuera de Barcelona por aquello de cuidar un poco el entorno y estar en un ámbito más sano ¿no? y la verdad es que todo y hacer vida en Barcelona como sitio dormitorio dormitorio lo llevaba muy bien hasta que ha llegado el confinamiento empecé las primeras dos semanas lo llevé muy bien no tuve demasiado problema pero a partir de ahí empecé pues abandonarme empecé a ¿qué haces? no tienes nada que hacer las noticias de la tele todos los whatsapps y memes que llegaban que además eran te iban hundiendo eran contradictorios ahí empezó la ansiedad empezó el exceso de móvil de juego yo agradecía que los bares estaban cerrados no podía ir a jugar a la máquina porque además comida a domicilio cada vez peor conforme se iba alargando en el servicio de rehabilitación comunitaria lo que hicieron fue a través de whatsapps a través de facebook y a través de de las plataformas empezaron a hacer actividades ¿no? a mí cada día me llamaban para que me levantara de la cama fines de semana incluido porque es que si no me quedaba en la cama o me iba de la cama al sofá a ver series o a jugar con el móvil pude hacer algunas actividades todo lo que eran actividades relacionadas con las emociones fui totalmente incapaz de poder conectar y poder hacer ninguna actividad y bueno así fueron pasando los días tenía la suerte el martes que me venía la trabajadora familiar y tenía un salvoconducto para salir a la calle a caminar dos horas tengo montaña gracias a Dios y bueno más o menos lo fui llevando y cuando ya empezaron el perimetral a levantar un poco pues bueno empecé a verme con los amigos porque durante el confinamiento empezamos viéndonos por plataformas cada día pero yo dejé de conectarme me agobiaba muchísimo únicamente me conectaba los miércoles que teníamos el grupo de ayuda mutua donde por si alguien no lo conoce es un grupo donde no hay profesionales todos somos usuarios y de alguna forma compartimos ese sufrimiento que tenemos y hablamos nos apoyamos los unos a los otros ¿no? y aportamos nuestras vivencias y cómo nos sentimos la acabó el confinamiento volví al SRC los primeros días bastante bien pero bueno empecé a darme licencias con el con la cerveza sin alcohol con ciertas cosas hasta que tuve una recaída ¿no? tuve la recaída en juego y posterior a la recaída en juego vino la recaída en alcohol o sea y todo esto fue fruto de la rotura social y de ese abandono que tuve durante todo el confinamiento ¿no? por muchos recursos que he ido adquiriendo con el tiempo cuando llegó el momento no encontraba fuerzas para poderlos en marcha ¿no? y lo que sí comparto que decía Josep hace un rato era el tema de que todo lo que es vivencias el apoyo el acompañamiento es vital vital para estos momentos ¿no? la verdad es que los servicios han seguido muy activos durante al menos yo así lo he vivido durante todo este confinamiento dentro de las medidas que tenían pero bueno ha sido a través de llamadas telefónicas que no es lo mismo porque entre otras cosas cuando me abandoné yo también abandoné la medicación y bueno en un principio mi vivencia ha sido esta ¿no? después de tocar fondo pues ya sí que después de la recaída ya sí que he empezado a levantar un poco y bueno y ahora en ello estoy ¿no? en un principio mi vivencia ha sido esta pero bueno yo agradezco pues aunque lo he pasado mal el haberme ido fuera de Barcelona porque yo me lo pregunto si hubiera estado en Barcelona ¿qué hubiera pasado? ¿no? o si los bares hubieran estado abiertos por muy bien que lo llevara no tengo la respuesta porque no la puedo no lo he vivido pero creo que no hubiera sido bueno pues muchas gracias ¿no? por el por el sincero ¿no? por esta sincera exposición que realmente también nos ilumina ¿no? y también yo creo que nos aporta unas ideas claras ¿no? primero digamos la situación altamente estresante digamos aunque vivida de puertas adentro del tiempo también todo el tema de la desinformación que a veces no por tener mucha información por la tele por los whatsapps por esto pues esto quizá no ayuda sino que puede incluso digamos generar más ansiedad y después dos temas que yo creo que son claves también ¿no? de cara al debate y de cara a centrar el tema que sería la importancia del acompañamiento de digamos de cómo vivir esta soledad obligada dentro del confinamiento cómo poderla digamos compartir digamos con un acompañamiento tanto desde la red asistencial como de las redes digamos no asistenciales y también bueno que aunque todo esto está muy bien igual que esto que estamos haciendo ahora una webinar que nos vemos todos aquí por el ordenador la necesidad de contacto ¿no? que eso es algo que también es clave bueno ya comenzamos a tener preguntas ¿no? el tiempo avanza de ser sintéticos entonces mirando las preguntas que también tenemos en el chat y también alguna yo lo que sí que preguntaría un poquito digamos a los ponentes ¿no? a Josep a Néstor bueno también como lo vive Laura no realmente ha habido una baja demanda esto dice el observatorio europeo bueno las estadísticas de los distintos servicios de salud mental de todas partes en España también encuentran lo mismo que ha bajado la demanda al principio sobre todo también que el consumo ha sido digamos en la población vulnerable quizá fue más bajo al principio pero claro la gran pregunta es bueno esto quizá sea un problema de accesibilidad o realmente es un problema de demanda ¿no? porque no sé cómo lo veríais esta yo saldría digamos para empezar con esta pregunta ¿no? o sea es un problema de accesibilidad o es un problema realmente de demanda pues Josep ¿qué quieres hablar Bea? Lo cierto es que así como se relajaron los aspectos de confinamiento y los servicios volvieron a dar a abrir lo que es la cartera de primeras visitas aunque se estaban haciendo primeras visitas incluso online la capacidad de atención no era la misma y una vez se recupera después del momento más de confinamiento los números de primeras demandas vuelven a situarse rápidamente a los niveles que estaban anteriormente más lo que era población que había quedado a la espera de tener esa atención así que nosotros tenemos que tener claro que además los números de demanda que tenemos en los servicios no siempre dan cobertura a toda la intencionalidad de demanda cualquier servicio que hace un análisis de peticiones de tratamiento y cuántas han llegado a las visitas de atención siempre hay un número importante de porcentaje que se pierde así que también la capacidad de accesibilidad siempre tiene una incidencia importante en el número de gente que se pone en tratamiento hay muchas veces que se hacen estudios que a veces la cobertura sobre la problemática adictiva puede estar situada al 20% de la gente que lo precisa que lo necesita así que yo diría que sí que hay un problema de accesibilidad lo hay durante el confinamiento y durante este momento de pandemia que tenemos unas ciertas restricciones a la capacidad de atención que teníamos antes y ya lo teníamos incluso antes es decir que para nada podemos pensar que la relación a nuestra capacidad de accesibilidad no ha sido alterada ha sido alterada por la realidad del confinamiento y de las problemáticas que tienen sujetas a lo que son las medidas de precaución que estamos aplicando desde todos los servicios eso para mí es seguro hay un elemento que especificaría aunque veo en el chat el albergue es abierto con financiación de derechos sociales del ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo y supervisión de la agencia de salud pública de Barcelona sin los recursos de la administración estas cosas no serían viables y posibles bienvenido esta oportunidad de ensayar de trabajar en lo que serían elementos novedosos o pioneros que sabemos de hace muchísimos años que son precisos para hacer buenas atenciones de calidad a la población que más lo precisa muy bien pues gracias no sé Néstor doctor Sterman que piensa de esto bueno en primer lugar me ha gustado mucho las exposiciones de tanto de Laura como de Roira respecto a los distintos enfocos que le han dado creo que es muy interesante y muy necesario estoy de acuerdo con Josep en respecto a que a cómo se ha planteado el tema creo que la accesibilidad ha estado disminuida durante bastante tiempo sobre todo para sustancias ilegales que era difícil de conseguir pero también hay otro factor que es para la población más integrada menos desintegrada que hablaba Josep que la población sin techo la población marginal la población no integrada en el sistema para los otros había un mayor control social muchas veces el paciente la familia estaba más presente estaba más con los pacientes y esto dificultaba muchas veces este control social el acceso a sustancias que para los pacientes son necesarias me ha gustado mucho Josep el programa de atención al alcohol creo que es una gran idea la he tenido hace mucho tiempo no he conseguido ponerla en marcha y enhorabuena por esa gran iniciativa y enhorabuena Laura por ese testimonio que nos permite conocer y entender lo que sufría la gente que sufre cómo la falta de atención produce este tipo de recaídas la discontinuación de la medicación que es fundamental en fin una serie de circunstancias que nos han generado a todos todas estas dificultades que estamos viviendo en estos momentos y que lamentablemente parece que seguiremos viviendo en los próximos meses sin lugar a dudas muy bien gracias yo también quería en este contexto preguntar a Laura digamos lo mismo ¿no? qué es lo que lo que ha notado o sea qué es lo que has notado que faltaba qué es lo que te hubiera gustado recibir pues de la red asistencial o otras personas pues de activamente y que bueno y que en cambio pues bueno quizá no ha estado allí quizá no ha estado allí este tiempo quizá todavía no está ahora a ver yo en un principio no he notado en falta nada entre otras cosas porque yo me aislaba lo que sí que es cierto es que nosotros seguíamos haciendo los GAMS seguíamos haciendo actividades pero todo lo que era online no era lo mismo hubo mucha gente que online no tenía la intimidad en casa para poder asistir y no se dio de baja incluso gente que ahora que los podemos hacer presenciales en algunos centros cívicos no ha vuelto a aparecer hay mucha gente que se ha quedado descolgada durante todo este tiempo que quizás no se ha sabido acceder o por alguna por algún aspecto se ha quedado por el camino y luego yo creo que habrá un gran aumento de personas con problemática dentro de unos meses yo creo que ahora mismo con toda la situación que hay económica esto dentro de unos meses va a tener una gran repercusión porque muchas muchas veces tardamos mucho en reaccionar y en pedir ayuda con lo cual yo creo que ahora mismo es muy pronto para que se vean de alguna forma los efectos que puede traernos yo creo que dentro de unos meses cuatro o cinco meses empezaremos a notar realmente los estragos que ha podido hacer esta pandemia que no ha terminado todavía ¿no? nosotros tenemos compañeras en el SRC en el servicio de rehabilitación comunitaria del FESMA que llevan sin salir de casa desde el mes de marzo por miedo por miedo que quizá no haya no no te oímos ahora perdón que quizá haya un sufrimiento que no está atendido porque no consulta porque se han cerrado en casa que esto es un tema que también ya lo comentaré que quizá tendremos que ser más proactivos digamos en ir un poquito más allá yo creo que en esta línea también estaba el primer comentario que hemos tenido en el chat de Begoña que comentaba que yo soy jubilada y que antes de la pandemia hacía voluntaria de varias actividades pero con todo el COVID se ha cortado ahora tomo más ansiolíticos y me paso el día comiendo pues me encuentro muy sola y no duermo ¿no? una foto digamos relativamente similar ¿no? este impacto que se va sumando ¿no? aquí pregunta ¿qué puedo hacer? ¿no? entonces no sé el doctor Zersman para personas que están en una situación así pues que te parece que puedes recomendar como Begoña o como esta situación que comentaba Laura ¿no? en dos minutos en un minuto comentar algún consejo o es difícil porque la persona que hace esta pregunta realmente tenía una vida integrada activa y volcada a la sociedad y eso de alguna manera redundaba en su beneficio propio ese concepto de que ayudar ayuda a uno mismo y eso está claro en estos casos el aislamiento para esta persona que nos comenta eso realmente ha tenido un impacto muy negativo porque ha vuelto a poner en marcha mecanismos que probablemente estaban ahí de ansiedad de manifestaciones y expresiones de ansiedad distintas como el ansia por la comida y demás bueno pues esperemos que pronto podamos volver a trabajar a activar toda esta ayuda que Begoña creo que se llama la que hace el comentario pueda volver a hacerlo para que pueda disminuir otra vez el consumo de ansiolíticos y la ingesta de comida sin control muy bien en España a las 19.55 entonces nos quedan cinco minutos para acabar on time entonces yo quizá ya para entrar en digamos en conclusiones pues yo diría pues quizá varias cosas ¿no? qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que podemos sacar también después de esta webinar pues la primera pues la que he dicho antes ¿no? que solo sé que no sé nada que quizá sabemos poco estamos aprendiendo y que hemos de ir todavía trabajando cada día digamos en tener más conocimiento y en ir entre todos pues digamos aprendiendo para poder ir superando otra cosa muy importante que también ha salido aquí entre líneas pues es que estamos en una maratón ¿no? pero que realmente no sabemos dónde está la meta ¿no? todavía no sabemos ¿no? todavía nos queda un tiempo que no sabemos cuánto es y todavía no sabemos lo que pasaremos ¿no? y aquí las fuerzas pues hay que dosificarlas y entonces en personas digamos vulnerables en personas en las cuales muchas veces llueve sobre mojado personas ya con un problema pues de adicciones con un problema de patología dual pero además pues como ¿no? pues como se comentaba con problemas sociales diversos con problemas de estigma con problemas de soledad pues claro todo esto suma todo esto y no solo suma sino que que multiplica ¿no? y entonces claro aquí ante esta realidad muchas veces también lo que decía Einstein ¿no? que si no quieres obtener los mismos resultados no hagas siempre lo mismo entonces claro esto también nos puede interpelar pues a cambiar modelos y a cambiar maneras digamos de trabajar yo creo que aquí hoy se han dado unas pistas que son importantes ¿no? también no con estas palabras pero sí que también lo he entendido pues ser más proactivos y quizá no tan reactivos ¿no? ¿por qué? porque si una persona se encierra en casa si una persona no sale quizá no tendremos que esperar en el centro de salud mental a que venga quizá tendremos que hacer algo tendremos digamos que ir más allá ¿en cómo? en modelos pues aquí como había algún comentario de Cristina Modría en programas de atención domiciliaria programas más basados en la comunidad tema muy interesante ¿no? que también pues que también hemos visto aquí ¿no? pues la integración sanitaria y social porque realmente todo es lo mismo y separar por áreas pues no deja de ser algo artificial y que muchas veces lo que nos hace es que no trabajemos y que no demos pues la mejor respuesta ¿no? como en modelos multi y pluridisciplinares también centrados en la persona y después otros puntos que yo creo que son clave la importancia del acompañamiento ¿no? porque ¿no? porque claro una persona no es lo mismo vivir en soledad que vivir digamos acompañado ¿no? el dolor existe igual pero quizá el afrontamiento puede ser distinto y también pues que nos recuerda a esta pandemia la necesidad de contacto ¿no? que somos seres sociales y que tenemos una necesidad de contacto que esto ahora nos lo ha cortado sí que nos estamos contactando de otras maneras que bueno que bienvenidas sean pero también un poquito digamos la necesidad de retomar otros contactos ¿no? que esto que viene bienvenido sea nos ayudará pero que por otra parte también digamos pues no también como decía Gaudí la originalidad está en el retorno al origen ¿no? o sea de manera de que muchas de estas cosas pues también también tendremos ¿no? creo que son unas pistas interesantes y que bueno que toda crisis pues es una oportunidad es una oportunidad para el cambio ¿no? pues para quizá cosas que se hacían de una manera poderlas hacer de otra manera bueno agradecer a los tres ponentes por vuestras espléndidas exposiciones por haberos ceñido al tiempo que es un tema muy poco latino que normalmente a los latinos pues nos cuesta más por haberos ceñido al tiempo y bueno también por haber puesto cada uno su pincelada digamos en este cuadro de manera que entonces la visión pues es la visión plural que es la real porque en todo el mundo tenemos razón todo el mundo vemos la realidad pero claro cada uno la vemos desde nuestro lugar y entonces si todos la vemos bien todos tenemos razón pero muchas veces solo podremos entender si realmente pues compartimos digamos las realidades desde los distintos puntos de vista como quizá haya sido esta esta mesa ¿no? agradecer a la organización son 360 ¿no? agradecer a los asistentes que habéis estado aquí y también recomendar a los asistentes digamos que os apuntéis a los a las siguientes webinars que se organizan que si vais a la página web de SOM 360 pues entonces allí ya podréis ver un poquito otras webinars que también pueden ser muy interesantes de manera de que bueno no acabamos son las 8 horas españolas de manera de que nos hemos ceñido también al tiempo no queremos robar más tiempo a los asistentes pero sí dejar estas preguntas un poquito pues para para poco a poco entre todos ir construyendo el que ha de ser pues un futuro un poquito mejor pues para las personas con problemas de adicciones y con problemas de patología mundial muchas gracias y encantados de poder compartir este espacio con vosotros y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver